Los afectados por la cláusula solo han encontrado un nuevo aliado. El Ayuntamiento de Albacete ofrecerá un servicio de asesoramiento a las personas afectadas de forma gratuita. Lo hará a través de la Oficina Municipal de Información al Consumo, donde se resolverán las dudas de aquellos que no saben qué pueden hacer para reclamar. Y luego otro acuerdo es que se elabore una guía, una guía informativa que se publicite convenientemente tanto en la página web del Ayuntamiento como también en otros soportes para que las personas sepan cuál es el ABC o cuáles son los pasos que tiene que dar para recurrir ese dinero que se le cobró de más. Desde estas oficinas se dará información y asesoramiento, pero no se realizarán alzamientos, lo que quiere decir que una vez que se haya entendido cómo realizar los trámites, deben llevarse a cabo de la mano de un abogado, aunque también se ayudará a quienes no puedan acceder a uno por sus propios medios. A aquellas personas con escasos recursos se les va a derivar en un marco de colaboración con el Colegio de Abogados para que se les asista a través de la justicia gratuita. Esta medida es una propuesta del Grupo Municipal Ganemos, que fue votada a favor por los 27 concejales del consistorio en el último pleno, lo que muestra que hay unanimidad a la hora de ayudar a quienes se sienten perdidos tras saber que han pagado de más por su hipoteca.